Abstenerse Humanos, un libro escrito por Jerry Kaplan que habla de la riqueza y el trabajo en la era de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, o IA, anuncia grandes transformaciones para la sociedad. En ciertas áreas, las computadoras y máquinas ya superan al hombre. Existen nuevos sistemas que pueden aprender y adaptarse en base a la experiencia, y están hechos de lo que podemos llamar falsos trabajadores, ensambles complejos y flexibles de sensores y activadores que perciben su entorno, interactúan con lo que llamaremos intelectos sintéticos, y son muy buenos en actividades físicas. Son sistemas muy complejos que desafían la comprensión. Usando enormes cantidades de datos, pueden identificar patrones, predecir y actuar. Los cambios derivados de esto dejarán retrasados a los humanos y ampliarán la brecha de la desigualdad al hacer que los ricos sean más ricos a medida que sustituyen la mano de obra. Por esto, los trabajadores tienen que ser capaces de obtener y controlar sus propios activos y prepararse para el futuro. En los años 50, los expertos informáticos se reunieron para discutir el futuro de la IA, y el miedo a un potencial descontrol hizo que se propusieran un uso estructurado procesando problemas simplificados, pues la falta de potencia de procesamiento de las computadoras de ese entonces limitaba la capacidad para resolver problemas complejos. Luego, los investigadores optaron por la heurística y la programación de sistemas expertos, y se crearon máquinas con redes neuronales, una interpretación algorítmica básica de las neuronas del cerebro. Al tiempo, abandonaron el enfoque, y lo retomaron a principios de los años 80, cuando el poder de las computadoras comenzó a aumentar de forma exponencial, y apareció el procesamiento en red y el multiprocesamiento. Esa década, la industria financiera comenzó a sacar ventajas, y hoy los llamados sistemas de trading de alta frecuencia hacen operaciones mucho más rápido que los humanos. También se crearon algoritmos que buscan correlaciones entre activos o que operan en base a diferencias en los precios de un mismo activo en diferentes bolsas. Las empresas son entidades no humanas, y si la ley establece que una empresa es moralmente responsable, puede hacer lo mismo con un intelecto sintético. Si uno de estos, integrado en un automóvil, se convierte en una persona moral capaz de decidir cómo actuar en una emergencia, y quién vive y quién muere, podría ser acusada de un crimen. De hecho, un intelecto sintético, declarado por ley como persona artificial, o envuelto en un caparazón corporativo, podría ser castigado y limitarse su capacidad. Se puede esperar que tanto la ley como las empresas de seguros las traten como personas legales. La teoría legal acepta la noción de que tanto la gente como las empresas pueden ser autores intelectuales y ejecutantes, y juzgar a cada cual por sus delitos. Además, en la práctica legal, los intelectos sintéticos redactarán los contratos, rastrearán los precedentes en los documentos y actuarán como abogados. Las empresas de comercio online ganan dinero mediante el arbitraje, usando algoritmos para ofrecer precios óptimos, lo que incluye ajustar el costo de envío mediante distintas estrategias. Así, obtienen información sobre los precios de sus competidores, alentándolos a vender mediante su sistema. Cuando los precios personalizados mediante intelectos sintéticos lleguen a ser la norma, menos competidores automatizados fracasarán, mientras los monopolios dominen, fijen los precios y prosperen. El marketing también se ha transformado con la tecnología, y hoy se estudian los comportamientos de los consumidores para ofrecerles exactamente lo que les interesa, y hasta se usan algoritmos para subastar espacios publicitarios cuando se carga un sitio web que contiene un código único de rastreo, y una vez que llega al dispositivo, los anunciantes pujan por la atención de forma automatizada. Por cosas como estas, los multimillonarios de hoy tienen un poder desproporcionado y gran influencia política, porque tienen la capacidad de impulsar economías en base a su nivel de conocimiento e información, dado por el poder de las nuevas tecnologías. La solución económica progresiva a la desigualdad de los ingresos se centra en la forma en que la economía puede satisfacer los intereses sociales. En una sociedad muy dividida, con una minoría de gran riqueza y las masas en la pobreza, la brecha en el nivel de vida se amplía a diario, y los gobiernos no hacen mucho para cambiarlo. Por esto, es fundamental que se piense en el impacto que la tecnología tendrá sobre la población general, ya que si no se reequilibra la economía, la automatización exacerbará la desigualdad y dañará la calidad de vida de todos. Los mercados no responden bien a los cambios exponenciales de la tecnología. La automatización amenaza el empleo al hacer que muchas habilidades sean redundantes. En la agricultura, desde principios del siglo XIX, las máquinas han ido reemplazando a los trabajadores, y pronto lo harán del todo. El cambio de los patrones de empleo no será cíclico, sino estructural. Las grandes empresas rediseñan los flujos de trabajo justamente para reemplazar al factor humano. Los negocios online reducen la necesidad de personal, aumentando los ingresos. En temas de logística, los camiones autónomos circularán día y noche sin conductores que necesiten descansar, y reemplazarán con el tiempo a los conductores humanos. Y en general, los autos autónomos generarán grandes ahorros financieros y salvarán vidas, ya que se estima que los accidentes de tráfico caerán un 90% y el impacto será positivo para el medio ambiente y para la salud. Los humanos superaron limitaciones geográficas con la tecnología de las comunicaciones. Pero son sistemas biológicos locales, en cambio las máquinas no tienen restricciones. En el futuro, la tecnología será más simple, más eficaz, más integrada e incluso invisible. Los nuevos sistemas pueden escanear videos para reconocer objetos o personas, y sus sensores imitan sentidos humanos y perciben mucho más que nosotros. En un futuro no muy lejano, los médicos recibirán ayuda para sus diagnósticos, los pilotos automáticos de avión serán cada vez más autónomos, y el software educativo reemplazará en parte a los profesores. El aprendizaje permanente preparará mejor a la gente para el futuro que la educación tradicional. De hecho, un sistema de hipotecas de trabajo apoyado por patrocinadores y por el empleador podría dar a los futuros trabajadores la movilidad y la capacitación adecuadas que necesiten en un mercado de trabajo diverso y en cambio veloz. En base a nuestros hábitos, gustos, intereses y consumos, muy pronto un intelecto sintético sabrá más sobre nosotros que nosotros mismos, y que cualquier otro ser humano, podrá predecir mejor qué haremos en base a nuestras tendencias y sesgos, y podrá advertirnos de peligros que no podemos percibir. Tal como la ciencia ficción planteó tantas veces, no sabemos qué será de nosotros si las máquinas logran alguna clase de conciencia. Quizás siempre nos necesiten por nuestras mentes humanas singulares, como nosotros necesitamos de los animales por diversas razones. Quizás nuestro mejor producto en el futuro serán las obras de arte, que es lo más cercano al lenguaje emocional.